¿Cómo está Noan? ¿Está tranquila? Ella... No puede ser. Tengo que ir a Inglaterra ahora. Necesito verla. No te desesperes. La doctora Lee no quiere que Noan esté presionada psicológicamente. Nuestra atención excesiva podría estresarla. Espera un poco y dale tiempo para que se recupere. Presión, presión, presión. Así es, Noan lo tiene todo escondido en su corazón. Si sigue así, ¿será menos presión? Ella siempre piensa en los demás y nunca piensa en sí misma. Oye, Linlu, no te estabas escondiendo de ella. ¿Cómo se encontraron? La estaba siguiendo para que no le pasara nada, pero me descubrió. Me dijo que quería calmarse y me pidió que volviera a China. También me prometió que se comunicaría. Está bien. La conozco bien. Si ella te lo prometió, cumplirá su palabra. Qué bueno que ella esté contigo. Por cierto, Linlu, tengo algo importante que contarte. ¿Qué pasa? Hay algunos problemas con las cuentas de la empresa. Creo que deberías venir a solucionar el tema. Está bien. Voy enseguida. ¿Qué pasa? Oye. Sí. Acepté la posibilidad de dejar Chan Yu porque confiaba en ti. Dime por qué te asociaste con otra persona. Escucha. Las condiciones que acordamos permanecen sin ningún cambio. Además, el señor Pan invertirá más dinero. Llevo muchos años trabajando con él y es la primera vez que lo veo mostrar tanto interés. Me parece que te valora demasiado. Señor Wang, respeto a las personas capaces. Gracias a sus esfuerzos, Chan Yu ha sobresalido en el mercado. Lamentablemente, ese es un secreto que solo algunos conocen. Ellos no supieron valorarte. Pero sé que conmigo será distinto. El mundo atribuye sus logros a Shan and Xian. A ver si entiendo bien. ¿Usted cree que soy el centro de Chan Yu? Claro que sí. Escucha. En la industria tecnológica, lo más importante es manejar las últimas tecnologías. Siempre ha sido el líder del departamento de investigación y desarrollo de Chan Yu. Se han desarrollado como nunca antes. Si existe un trabajador destacado, seguro eres tú. Señor Pan, nunca nadie me había dicho algo así. Pero voy a ser sincero con usted. Es verdad que quiero emprender mi propio negocio. Sé que necesito un apoyo económico, pero no puedo tomar una decisión basándome en esta conversación. Lo entiendo bien. Pero creo que tú estás subestimando tus capacidades. ¿Por qué no las aprovechas? Porque no eres quien toma las decisiones en Chan Yu. Si trabajas conmigo, todo será diferente. Podrás tomar decisiones, hacer lo que quieras y alcanzar tus metas. Porque serás el más importante. pásame eso. Este es el acuerdo de cooperación que preparé. Sé que eres una persona muy racional. Léelo, por favor. Después sabrás si mi oferta vale la pena. ¡Suscríbete al canal! No ha vuelto. ¿Nuan está bien instalada? Sí, ella está bien. Seguirá visitando a la doctora Li. Antes de regresar, hablé con la doctora Li también. Ella se encargará de cuidarla. Si Nuan sufre alguna inestabilidad emocional, se pondrá en contacto conmigo. No te preocupes por eso. qué bien. Te pedí que volvieras de urgencia porque ocurrió algo grave en la empresa. ¿Qué ocurre? Hay unas deudas que no podemos corroborar y ahora encontramos más deudas aún. Y sé que se trata de un mal uso de fondos. estamos casi seguros de que fue Shuling Hong. ¿Shuling Hong? Mi tío estaba a cargo de las finanzas de la empresa. Él nos mentía a todos para proteger a su hijo. Y con eso trataba de remediar sus errores. Ahora, por fin ocurrió algo grave. No sé qué haremos ahora. No son montos pequeños. Vamos a tener que verificarlos. Y esto tendrá un impacto en los informes anuales y en el estado financiero total de la empresa. Tenemos que ser meticulosos. Por favor, verifica todas las cuentas sospechosas. Yo pensaré en algo. Ok. Aprovecha para descansar. Este mentiroso incompetente. esta es mi carta de renuncia. Presenté una en Recursos Humanos pero no me respondieron. Por eso me doy a la tarea de entregártela en persona. ¿Ya lo pensaste bien? Así es. Y estoy muy seguro. En esta empresa oprimen a aquellos que quieren trabajar porque el jefe no quiere reconocer sus errores e insiste en seguir equivocándose. Está bien. No quiero decir nada más. Voy a cambiar de entorno para demostrarles quién tiene la razón. Juan Di, nos gusta verte en tu área de desarrollo y nos encanta tu pasión por el trabajo. Pero no es el momento de enojarse. Tu producto aún tiene defectos. Además, el proyecto del profesor Juan coincide más con el desarrollo y actual de nuestra empresa. ¿Sabes más que yo sobre el desarrollo de nuevos productos? No. Ya no hablaré más con ustedes dos. Ustedes son jefes y su trabajo es mandar. ¿Cómo van a saber lo difícil que es desarrollar personalmente un proyecto? Para eso es necesario liderar. Juan Di, si piensas eso solo puedo decir que eres muy infantil. Piensas como trabajador e investigador. Solo te importa tu desarrollo y tu investigación y nada más. Administras esta empresa. Debes priorizar nuestros intereses. Nanxian, sabes que soy bueno para la investigación y el desarrollo. Por eso quería trabajar en eso y ser tu mano derecha pero me equivoqué. Siempre tuve razón. ¿Y tú? Nos debes explicaciones de Inglaterra. Siendo un gran hipócrita, ¿cómo me puedes criticar a mí? Creo que en este momento debemos dejar de fijarnos tanto en el pasado. Quiero decirles algo. No podemos echarle toda la culpa de lo que pasa a Nanxian. Los tres decidimos invertir en el proyecto del profesor Wang. Cuando ocurrió el incidente, los tres viajamos a Inglaterra y elaboramos la estrategia de defensa. Ese día no apareció Nanxian. Sí, fue su error, pero si la situación hubiera sido diferente, no estaríamos así. ¿Entonces después de todo yo tengo la culpa? No. No es eso, pero si insistes en encontrar al culpable les pido perdón y espero esta renuncia no sea en serio. Entonces, si no les importa quién es el culpable, no hay nada No hay nada que pensar. Es decir, no hay nada Ven, 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 Manchán, tus fideos están listos. Te los dejo aquí. Gracias. ¡Oh, qué delicia! Oye, Guanty, ese es mío. Tú dijiste que no querías comer. Acabas de... Llevo dos días trabajando sin comer. Haz otro para ti. Ah, Manchán, ¿ya viste lo que está haciendo? Está muy rico. Prepárate uno. ¡Gracias! 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 Uno, dos, tres. ¡Sí, ven! ¡Gracias! 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 ¿No es ese el señor Juan? Sí, sí es. ¿Por qué se va? No sé. ¡Gracias! 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 ¿Es verdad que te vas a ir? ¿Crees que se los dije solo para amenazarlos? No puedo creer que lo hagas. En serio, ¿ya nunca regresarás? ¿Por qué no reconsideras? Aún organizamos una despedida para ti. ¿Entonces no quieres que me vaya? Deberías estar feliz. Ya nadie te molestará y no tendrás que esconderte de mí. De todas maneras, me ayudaste mucho y yo no soy una persona rencorosa. Además, yo no quiero que te vayas. Yo creo que estarán tristes. El señor Sean y el señor Kao. No es un buen momento para irse. Muchos ejecutivos han renunciado y ahora tú también te vas. Me parece injusto. Es muy frustrante. Que nunca sé lo que estás pensando en momentos como este. Ese no es. Vamos, no los mires. Sé que hay muchos rumores sobre mi persona. Pero no me equivoqué. Me voy, pero por la puerta grande. No traicioné a nadie. Si emprendo un buen negocio, podré ayudar a la empresa. ¿De verdad piensas así? Fantástico. Creí que no eras cobarde y un irresponsable. Me alegra saber... qué piensas de esa manera. Te voy a extrañar... demasiado. te has confiado. Shodai. Muchas gracias. Gracias por confiar en mí. Incluso en este momento. En realidad, te quiero pedir disculpas por lo que ocurrió. Espero que... después de que me vaya de la empresa, podamos seguir siendo amigos. También te extrañaré. Este abrazo es de una buena amiga. Señor Wan, para mí eres el mejor. Te admiro mucho. Recordaré tu sonrisa y tu abrazo. Este es mi último y mejor momento en Changyu. Y nunca, nunca te olvidaré. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mira esto. Revísalo. Parece que Shuninlu, esta vez va en serio. El señor Shuninlu acaba de regresar y se la ha pasado en junta con la directora Gwen. Me pregunto qué habrá pasado. No lo sé, pero los de finanzas congelaron todas las cuentas para revisarlas. ¿Habrá algún problema? Probablemente. La directora Gwen ha estado muy seria últimamente y que el señor Shuninlu está muy raro. Seguro que pasaron. Está revisando las cuentas. Al parecer no saldremos ilesos esta vez. A menos que... Su papá también está coludido en esto. Papá, mamá. Aún no se han dormido. Llegaste. Te estábamos esperando. ¿Qué ha pasado en la empresa? ¿Ha ocurrido algún problema con las finanzas? Qué rápido corren las noticias. ¿Les mencionó algo mi tío? Él es su único hijo. Y ya sabes cómo son estas cosas. Los padres jamás podrán abandonar a sus hijos, independientemente de lo que hayan hecho. Mi tío se pasó de la raya en esta ocasión. ¿Saben cuánto dinero sacó de la empresa para pagar sus deudas? ¿Qué pensarán los otros accionistas si se enteran? ¿Y qué piensas hacer? Antes siempre trataba de solucionar las cosas, a pesar de su desastre. Pero ahora no puedo. Hijo, entiendo lo que piensas. Pero ellos son tus familiares y no quiero que piensen mal de nuestra familia. Además, Shu Yi prometió devolver el dinero. Son familia y tenemos que apoyarlos. Si fuera capaz de devolver el dinero, no habría malversado los fondos de la empresa. Oye, somos una familia y jamás podremos separarnos. Ya que tu tío prometió eso, solo dale un poco de tiempo. Si logra devolver el dinero, todo regresará a la normalidad. ¿O no? Si no logran solucionarlo a tiempo, puedes hacer lo que tú quieras. La justicia está por encima de todo. Tú eres el dueño de tu empresa. Sabremos respetar tu decisión. Está bien. No se preocupen. Les prometo que lo solucionaré para que no pasen vergüenza. Tranquilos. Vayan a dormir. Dime algo. ¿Podemos confiar en ese Talwán? Después de todo lo que he hecho, ¿aún no confías en mí? Si no hubiéramos sido colegas en Death Room, no te habría ayudado a conseguir a este excelente comprador arriesgándome frente a Shulin Lu. No me malinterpretes. No dije eso. Si mi hijo no hubiera cometido el gran error, jamás vendería mis acciones. Me permitirá recuperar las acciones si es que le pago los intereses que acordamos ambos. Él tiene mucho dinero. No le va a importar. Nunca le ha importado. Bien. Entonces hagámoslo. Dame el contrato. Después de que firmes, le daré el contrato al comprador. Tu firma. Oye. espero sepas lo que haces. Puedes confiar en mí. Lin Hong. Hemos revisado bien los fondos que robaste. Usaste el dinero de la empresa para pagar tus deudas y recibir sobornos. No quiero que tu padre viva avergonzado. Tendrás que renunciar. ¿Quieres que renuncie? ¿Es para tanto? La empresa es de nuestra familia. Si cometí un error, lo corregiré. Lo prometo. Estoy tratando de proteger tu dignidad. Si no lo aceptas, igual lo haré. Oye. Reconozco que no debió usar el dinero de la empresa. Pero ya tenemos el dinero para devolverlo. No hay problema. Somos una familia. ¿Cómo puedes despedirlo? Esta es su casa. Estás exagerando. Así es. ¿Cuánto es? Podemos pagarlo. Considéralo. Esta es una excusa para echarme. ¡Niégalo! ¿Cómo pueden ser tan irresponsables como para utilizar así el dinero de la empresa? Tío. Su hijo cometió un fraude. Y si sigue protegiéndolo, algo más grave ocurrirá. Escúchame, por favor. No me digas cómo educar a mi hijo. En eso no te metas. De todas maneras, seguimos siendo accionistas de esta empresa. No puedes decidirlo todo solo. Está bien. Consultemos al consejo sobre qué procede ahora. Muy bien. Xunlin Lu. No puedo creerlo. Quiero saber de qué más eres capaz de hacerle a tu familia. Hijo, vámonos. Toda la empresa se enteró de la pelea que tuviste con Xu Yi y Xunlin Hong. Ellos se equivocaron, pero se hacían los ofendidos. No entiendo por qué. Los típicos familiares sin vergüenza. Exacto. Te odian, pero aparentan que todo está bien. Ahora todos conocen la malversación de fondos cometida por Xunlin Hong. Saldrás perjudicado si no te cuidas. La idea de mi padre es que si logran devolver el dinero, haremos todo con precaución, pero yo no estoy de acuerdo. Si renuncian y se van de la empresa voluntariamente sería lo ideal, pero eso sería todo lo que puedo hacer. No entiendo cómo devolverán el dinero tan rápido. Me extraña también. No es un monto pequeño. Si logran devolverlo a tiempo, sospecharé del origen. Ayúdame a investigar. Tanto su capital como sus créditos no son suficientes para devolver el dinero tan rápido. No investigaré. No estamos comprometidos. Se lo voy a aclarar a todos. Noahrá. No No Y Sin, pon atención a este guión. En él, la estelar está enamorada del protagonista y no del personaje secundario. Me parece que ella es como... Dime como quién. ¿Acaso no te gusta el nuevo guión? No, no, no quise decir eso, pero me parece... Está bien. Te entiendo. Me estás diciendo que valore... a la gente que me quiere. Al fin y al cabo... La vida es un teatro. ¿El señor Shan no te ha contactado? Shan Yu tiene muchos problemas. Es normal que esté ocupado. No te preocupes. Creo que esta vez... La relación entre Nanshan y yo... Terminará definitivamente. Dime, ¿de verdad piensas así? Te conozco muy bien. Quiero decirte algunas palabras que guardo en el fondo de mi corazón. Dime. El señor Shan no es bueno para ti. Cuando estás con él... No dejas de trabajar. Piensas mucho antes de hablar. Y eso no es amor. Debes ser libre. Al parecer... No soy tan buena actriz. Ya te diste cuenta de eso. En realidad, el señor Pan te quiere mucho. Le conté de la pulsera de Jade. No había muchas pistas, pero él se dedicó a buscarla. Él te trata como a una princesa. Y todo el tiempo piensa en ti y te consiente. Aunque no sea un príncipe, al menos él... es tu fiel caballero. ¿Te conviene un amor así? Te entiendo perfectamente. En serio. Pero llevo siete años esperando. ¿Quieres que me dé por vencida? ¿Sabes? Esto es como un maratón. Uno muy complicado. Y cuando estás a punto... de llegar al final... te dicen que la carrera... ya no es válida. ¿Tú lo aceptarías? Yo creo que eso es mejor que... nunca haber corrido la carrera. Sí. Y tal vez jamás. llegaré al final de la carrera. Ya que su objetivo... nunca fui yo. ¿Y cómo estás? ¿Visitaste las oficinas? Si no te gustan, buscaré algo más adecuado para tu nueva empresa. Y así puedas trabajar sin distracciones. No, gracias, señor Pan. Me da lo mismo el lugar. Mientras tenga a las personas y el equipo necesario. No tengo ninguna otra petición. Gracias. Confío en tu nuevo proyecto. Estoy seguro de que... cuando lo lancemos, atraeremos a los inversionistas. Pero antes de eso, me gustaría que... te concentraras... en su desarrollo. Te aseguro que... mis recursos financieros te respaldarán. Seré tu gran apoyo. De eso puedes estar seguro. ¿En serio? Claro. También otra cosa, se me olvidó. Te quiero asegurar que la nueva empresa se dará a conocer dentro de un año. En menos de dos años, superaremos a las empresas como Dayrun. Dayrun. ¿Qué te parece a Tianyu? Entiendo. Dedicaste mucho de tu tiempo a esa empresa. Naturalmente, no quieres que quiebre. Solamente déjame decirte esto. Si un día el dueño de Tianyu cambia de parecer y te abre las puertas, estoy dispuesto a seguir apoyándote incondicionalmente. Respeto su amistad. Señor Pan, muchas gracias. pareces ser una persona muy justa. De ahora en adelante, si tienes algún problema, cuenta conmigo. Haré todo lo posible para ayudarte. Lo prometo. Ya que lo dices, justo tengo un pequeño problema. Dime, ¿qué necesitas? Seré muy claro. Yo confío plenamente en ti y en tu trabajo, ya que trabajaremos juntos para fundar una nueva empresa. Manejaremos tecnología avanzada. Será necesario establecer reglas para que pueda responder al consejo directivo. ¿Estás diciendo que debemos firmar más acuerdos? Unos acuerdos generales sobre confidencialidad y competencia. Estoy seguro de que como dueño jamás abandonarás a tu empresa. Por eso debemos completar los trámites. Si la nueva empresa llegara a cotizar en la bolsa, esos documentos son importantes y sensibles para la empresa. ¿Estás diciendo que cotizará en la bolsa? Claro que cotizará. Dime, ¿por qué Chian Yu pudo cotizar tan rápido? Gracias a los productos que desarrollaste. Yo me encargo de las operaciones y tú de la investigación. Obviamente cotizaremos en la bolsa. Escucha, confío en ti. Si necesitamos completar algunos trámites y firmar algunos acuerdos, hagámoslo. debemos actuar rápido para comenzar a trabajar lo antes posible. No hay problema. Te aseguro que no te arrepentirás de la decisión que tomaste por una buena sociedad. Una buena sociedad. Adelante. Nanxian, estas son las cifras de las ventas internacionales de este mes y la lista de distribuidores. Lo terminaste muy rápido. ¿No dormiste anoche? No, nada. ¿Y tú? Ni siquiera te has cambiado de ropa. ¿No has ido a casa? ¿Trabajaste toda la noche? No hay de otra. Alguien debe de encargarse de la empresa. Tienes que cuidarte también. Hasta las máquinas necesitan recargar sus baterías. Tu cuerpo no es de hierro. Como vicepresidente de la empresa, te doy medio día libre. Si no me dejas trabajar, no sabría qué más hacer. ¿No piensas viajar a Inglaterra a buscar a Benoan? Si fuera tan fácil solucionar todos nuestros problemas, no la habría esperado siete años. ¿Por qué? ¿Sabes que en estos siete años llegué a saber algo de ella? hubo un tiempo en el que recibía sus llamadas de vez en cuando por la noche y ella me decía algunas cosas muy extrañas. Yo estaba preocupado por ella. Así que decidí ir a buscarla. O sea, Benoan, ¿qué se puede hacer? Dime si te gustó la comida. Mañana es fin de semana. Te llevo a montar a caballo. ¿Te gusta? Ya estamos aquí. Entra. Xunli Lu estaba con ella. Por eso no pudiste verla en Inglaterra.